¡Suscríbete al canal! El centrocampista cloata Luka Modric, que jugó con su selección a final del Mundial de Rusia 2018, se reunirá el próximo miércoles con Florentino Pérez para hablar de su posible salida del Real Madrid y su fichaje por el Inter. El joven delantero portugués Andrés Silva marcó en el tiempo de prolongación el gol con el que Milán venció un gol por cero al Barcelona en el tercero y último partido para ambos equipos dentro de la novena edición del torneo de la Copa Internacional de Campeones. El City, vigente campeón de la Premier League y el Chelsea de la FA Cup, se citan en Wembley para disputar la final de la Community Shield. Terrell Owens prefirió hacer una ceremonia privada en su universidad que viajar a Canton, Ohio, sede del Salón de la Fama de la NFL. Owens es segundo en historia de la NFL con 15.934 yardas por aire y tercero con 153 recepciones para touchdown. El colombiano, el Eiger Álvarez, destruyó al ya ex campeón de peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo, Sergey Kovalev, al derribarlo tres veces en el séptimo asalto para reclamar la corona mundial ganando por la vía del knockout técnico. El italiano Fabio Fognini, décimo quinto de la lista mundial, venció por parciales de 6.4 y 6.2 al argentino Juan Martín del Potroff, primer favorito para ganar el abierto de tenis de los cabos, torneo 250 de la ATP. La rusa Esvelena Kutnetsova y la croata Donna Bekij se enfrentarán en la final del corneo de tenis de Washington puntuable para el circuito WTA, tras solventar con victoria sus respectivas semifinales frente a la alemana Andrea Petrovic y la china Saizai Serge. Michael Landa será posible baja en la Vuelta a España que comienza el 25 de agosto a consecuencia de la caída que sufrió el sábado en la Clásica de San Sebastián. El ciclista vasco tiene una fractura sin desplazamiento en la vértebra lumbar y necesita unas tres semanas de reposo. Siga al tanto de lo mejor de los deportes a través de nuestra página www.la-medioexpresion.com.mx Hasta aquí con lo mejor de los deportes. Informo para La Expresión, Alfredo Cocolexi. La Expresión, Alfredo Cocolexi. La Expresión, Alfredo Cocolexi. Gracias por ver el video.